El sistema suizo llegó a su fin y con esto los ocho clasificados para buscar la copa del invocador. Quédate aquí porque te lo cuento, esto es El Heraldo. Arrancamos con un breve resumen de la jornada del jueves y el viernes. El día jueves, Fanatic eliminó a Cloud9 por 2-1 en el clásico entre Europa y Norteamérica. Mientras que Weibo derrotó 2-0 a Matt Lyons, dejándolo fuera de la contienda. El día viernes, Dipluskia hizo lo mismo contra Gamble. Mientras que Katie Rolster no pudo evitar su caída frente a LNG por 2-1. Pasamos ahora a hablar del sábado, donde tenemos uno de los mejores duelos. Energy en contra de G2, Norteamérica en contra de Europa. Aunque los primeros minutos parecían igualados entre ambas escuadras, el campeón de la LCS tomó la ventaja gracias a las múltiples emboscadas de Contrax, quien con su V no tuvo piedad en ninguno de los carriles. Esta ventaja se consolidó más adelante con un Energy que se llevó todos los objetivos y tan solo perdió una torre. Esta tónica se repetiría en el segundo juego, pues a pesar de la resistencia europea, Contrax volvería a comandar la ofensiva y el control de los objetivos, quedándose con todos los dragones y con tan solo dos torres perdidas. G2 nunca pudo volver al juego y con la cuadra de FBI, Energy se llevó la victoria y su pase a play. Un deslumbrante baile entre medio de la escuadra de G2 y parece que aquí se viene el cierre. Va con todo, FBI no lo pueden parar. El daño es colosal, derrite las filas de Europa. Solo queda Hansama para ver su imperio caer. Y vamos a cerrar este encuentro con un 2-0 implacable. No hay margen ni oportunidad, triple asesinato para FBI. En el siguiente juego teníamos una revancha. T1 en contra de Bilibili Gaming, el verdugo de MSI. La primera partida no pudo empezar peor para el conjunto chino, quienes en una invasión a la jungla nebiga acabaron entregando la primera sangre a Guma Yushi y una kill adicional a Keria. Este inicio le permitió a T1 controlar la partida en su totalidad, sin perder un solo objetivo y asegurando su victoria en menos de 29 minutos. O que ingresa también, llega la definitiva a la onda, de hecho que es maravillosa, pero no es suficiente Guma Yushi que termina tomando el asesinato y de a poco sigue concretando más bajas la gente de T1. BLG trató de volver al ruedo en el segundo partido, pero T1 nuevamente mostró un control de objetivo superior. Además de que Guma Yushi, desatado con su selección de Jinx, la cual hizo 11 de los 16 asesinatos del multicampeón coreano. Este dominio le aseguró a Faker y a sus compañeros la victoria y la clasificación a cuartos de final. Además, la revancha de lo sucedido en las semifinales del MSI. En otros resultados, Katie Rolster y Diplus Kia disputaron el duelo coreano que se terminó llevando la escuadra de las telecomunicaciones por 2 a 0, con lo que aseguraron su entrada a playoffs, mientras que Europa se despide del certamen con la derrota de Fnatic y G2 frente a Weibo y Billy Billy Gaming, respectivamente por 2 a 1. Pese a su larga historia, Norteamérica ha sido una de las regiones que pocas veces pasan más de fase de grupos en el Mundial. Pero en este certamen, no solamente tuvimos a un nuevo campeón de la LCS, sino también que en su primer trimestre a un equipo que ha hecho historia. Y es que no es para menos. Con su victoria sobre G2, Energy se convierte en el primer equipo de NA, con la excepción de Cloud9, que consigue clasificar a los playoffs desde lo que lograron Team Solomit en 2014. Una larga racha negativa que esta joven escuadra ha podido romper y ahora también es la única esperanza de Occidente en la fase eliminatoria. Felicidades, Energy, por su clasificación. ¿Y tú? ¿Crees que la joven escuadra norteamericana tiene la sorpresa para nosotros? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Guarda la fecha porque los playoffs inician este jueves 2 de noviembre, con partidazos como estos. Recuérdalos, guárdalos y si no, síguenos en las redes sociales para enterarte de los horarios y las novedades. Y con esto nos despedimos de la tercera semana de Worlds. Nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Abdiel. Adiós.